Hola que tal amigos, bueno pues en esta ocasión vamos a hacer un pequeño video, un pequeño tutorial de como nosotros podemos personalizar nuestro escritorio y bueno pues de acuerdo a nuestros gustos poder dejar este escritorio, esta nueva versión que trae el Windows 8, el nuevo interfaz, el interfaz Metro para todas aquellas personas que aún no están familiarizadas con el tema, rápidamente bueno pues vamos a ver como podemos nosotros darle un poco más de vista a nuestro sistema operativo ok bueno pues primero que nada nosotros si se fijan bueno tenemos nuestra pantalla que es el estilo Metro con todas nuestras aplicaciones y bueno pues para cambiar esto primeramente bueno nosotros aquí nuestros temas si se fijan bueno pues si queremos hacer un tema un poco más ameno un fondo de pantalla podemos irnos en la parte derecha inferior, nos damos a configuración, vamos a la parte de cambiar configuración del PC y bueno pues en configuración están aquí todas las opciones que nosotros tenemos precisamente bueno para este video vamos a dar esta primera opción que es personalizar y bueno pues nosotros podemos darle aquí en pantalla de bloqueo, pantalla de inicio y la imagen de la cuenta, en este caso si nosotros tenemos una cuenta que creamos una cuenta Microsoft podemos aquí ponerle un logotipo, entonces bueno primeramente vamos a poner lo que es la pantalla de bloqueo esa pantalla es por ejemplo cuando tú bloqueas el equipo o por ejemplo cuando vas a cambiar de usuario o cuando vas a entrar por primera vez a tu sistema operativo pues se pone esta, este tipo de imagen no por default, bueno yo tengo esta, podemos examinar y bueno pues podemos poner de acuerdo las imágenes que nosotros tengamos ya sea que las tengamos en la parte de mis imágenes y bueno lo que es como recomendación tratar de poner imágenes que sean superiores a 1024 x 768 pixeles en resolución y bueno pues podemos poner alguna imagen que nosotros queramos aquí se fijan está cargando y aquí bueno pues es la imagen que nos aparece por default cuando nosotros ya sea que arranquemos la máquina o bloqueamos y cambiamos de usuario ese es el método sencillo pantalla de inicio, bueno pues si nosotros queremos tener un pantalla de inicio mejor si se fijan nosotros tenemos uno muy muy estándar que es este azul también podemos cambiar los colores y bueno pues en la parte de aquí en pantalla de inicio podemos por ejemplo poner este que se ve más más colorido y podemos cambiar el el color de nuestras ventanas cambiamos a este cambiamos a este bueno estamos haciendo los cambios necesarios si vamos a dejar ese tema para ver cómo cómo va a cambiar y si se fijan bueno aquí es un poco más más colorido ¿no? y igual forma bueno también nosotros podemos entrar nada más es cuestión de loguearnos y en la parte de si queremos adjuntar una imagen un icono pues es imagen de la cuenta también nosotros podemos examinar y podemos poner alguna alguna que nos que no se nos haga bien aquí tengo todas mis imágenes y elegimos la que nosotros queramos bueno otra de las cosas que también aquí rápidamente es el video es que nosotros podemos manipular estos se pueden llamar botones dando un clic derecho seleccionamos lo podemos hacer más pequeño podemos arrastrarlos y moverlos a nuestro gusto para así bueno pues tener nuestras aplicaciones más este utilizadas en esta parte ¿no? por ejemplo le damos un clic derecho le damos el más pequeño y bueno pues van cambiando un poco más pequeño si no queremos regresar hacemos más grande y ahí está más pequeño y ahí están los contactos más pequeños regresamos ok y bueno pues una forma también de navegar aquí es dando lo que es un el mouse en la parte izquierda frente a nosotros y bueno pues aquí está lo que nosotros hemos las ventanas que hemos navegado podemos hacer un acceso más rápido nuestro escritorio y bueno otra de las formas que también podemos este navegar es con el mouse nos posicionamos en la parte superior izquierda y bueno solamente damos un clic y vamos cambiando de este aplicación ahí está estas son las que tenemos más más este en este caso bueno las que yo tengo abiertas ¿no? entonces bueno así rápidamente es como nosotros podemos cambiar la forma en como queremos que se nos presente nuestro menú metro en Windows 8 sin más por el momento bueno pues me despido y estamos con nuevos post muchas gracias c no